En los próximos dos minutos te voy a compartir los detalles del desafío de evaluación, así que vamos a ello. Recuerda que Fundendex paga el 15% de las ganancias obtenidas durante el desafío de evaluación. Recuerda, en Fundendex tu drawdown se basa en tu saldo, no en el flotante que tengas. Entonces estarás teniendo un drawdown estático. En el desafío de evaluación tienes como objetivo un 10% en la fase 1 y solamente un 5% en la fase 2. La pérdida máxima es de un 10% y en tanto a la pérdida máxima diaria es de solamente un 5%, así que ten cuidado con eso. Pero por supuesto que con el drawdown basado en el saldo no tendrás que preocupar por las operaciones que dejes abiertas durante toda la noche y superen el límite diario de drawdown. En el límite de tiempo estamos hablando que para la primera fase tienes 4 semanas y para la segunda fase tienes hasta 8 semanas para lograr pasar el desafío. Pero recuerda que por lo menos necesitarás superar 5 días para pasar la fase, con un apalancamiento de un 1 a 100. Hablando de números y beneficios, en la división de beneficios puedes llegar a tener hasta un 90% de repartición de ganancias, lo cual es increíble. También tienes la oportunidad de traer con cuenta Raw Spread, esto quiere decir que estás operando con tasas de mercado reales. Y las comisiones son tan buenas que parecen irreales. 3 dólares por lote para pares de divisas y 0 dólares para índices. En el modelo de evaluación se permiten dejar las operaciones durante el fin de semana, asesores expertos, calculadoras de lotaje, así como operar en noticias fundamentales. Pero bueno, si no lograste superar tu desafío, Funded Next ofrece 10% de desconto para que restablezcas tu cuenta si no superaste los objetivos. Cuando veas los precios de evaluación y los compares con otras empresas, te darás cuenta que estamos sobre la línea del promedio de precios, ahora con más beneficios, lo cual hace muchísima diferencia. Entonces, si estás pensando en comenzar tu carrera en el trading, prueba Funded Next y experimenta la mejor empresa de fondeo en la industria. ¿Qué quieres hacer, Tobías? ¿Quieres salir?